¿Quieres decirme que con todo su pelotón nos va a tener aceite? ¡Las ha matado a todas y todavía se roba! ¡Un valioso mapa! ¿Me vas a decir que a ti se devolvía? Perdóneme, de verdad. He fallado. ¡Un saludo! ¡Estamos con guardaje! ¡Que empiegan todas las tropas a abrirse a la puerta principal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.